Arrancamos por la calle Strobel porque como todos sabemos arrancaron las vacaciones de invierno y la idea por supuesto era arreglar todo el ingreso a San Bernardo, pero la idea era no interrumpir la llegada de los turistas y más que nada en Avenida San Bernardo el tema de los comercios porque es un momento lindo para que nuestros comerciantes trabajen. San Bernardo propone determinada complejidad con el tema raíces fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿esto realenta la tarea? Sí, exactamente. Bueno, todos sabemos que en San Bernardo tenemos esa problemática de la especie que es el pino, que si bien es una especie hermosa, pero no está trayendo tantos problemas en las distintas arterias y bueno, la idea es de acá a diciembre es tratar de dejar sin raíces ninguna calle, así que para eso Juan Pablo propuso 50 cuadras de repavimentación en esa localidad. Bueno, y evidentemente tienen el trabajo ya preorganizado, ¿no? O sea, van recorriendo arterias paralelas al mar y perpendiculares. Sí, exactamente. Bueno, la idea era ir haciendo de apaños y de apeines y ahora cuando terminen, culminen las vacaciones van a estar trabajando un grupo en el ingreso y otro grupo va a estar trabajando, digamos, en el centro de la localidad. Gracias. 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 Gracias.